Creo que los chicos de la región han dado en el clavo en cuanto a los temas que nos preocupan, así que bueno, ahí vemos mucha gente preocupada, ocupada en ver de qué forma se solucionan las cosas y podemos producir mejor, dando garantía de seguridad alimentaria, siendo una solución para el cambio climático y cuidando el medio ambiente. Hoy estamos pensando, por ejemplo, en un cultivo de cobertura y estamos pensando en el cultivo que sigue y en el posterior, y lo mismo pasa con los antecesores, ahora por suerte podemos volver a rotaciones sanas, tan necesarias para nuestros suelos, con este abordaje, como dije al principio, sistémico que es clave. Nos parece mejor hablar de prácticas agrícolas sustentables, que tiene que ver justamente con poner el foco en las generaciones que vienen, en nuestros vecinos, darles tranquilidad, pensar que, como dije yo al principio hoy, minuto a minuto cada vez tenemos más comensales sentados a la mesa y minuto a minuto también tenemos cada vez menos tierra productiva, entonces la única que nos queda es meter ciencia, meter conocimiento, sentarnos, darle tranquilidad a la gente y poder producir para estas demandas que tenemos. Pero no nos podemos quedar quietos, esto es muy dinámico y sabemos que tenemos que seguir probando, seguir insistiendo, seguir observando, por eso siempre le decimos a todo el mundo que se arrime a la institución, que nos cuente cómo está viendo la cosa. Para ser socio de Aprecid simplemente hay que estar de acuerdo con la misión, impulsar sistemas de producción sustentable de alimentos, virus y energía a través de la ciencia, la innovación y la gestión del conocimiento en red. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bienvenido. Mirá, la de la jornada a campo básicamente nace con una jornada que hicimos el año pasado de maleza justamente y vimos un montón de gente muy interesada y o qué lástima dijimos, qué lástima no poder contarle a toda esta gente también lo que hacemos con la agricultura certificada, con los grupos regionales, ¿no? Bueno, con un montón de líneas de trabajo que hay en la institución. Entonces dijimos, bueno, volvamos, porque Aprecid en su momento ya hace unos cuantos años hacía estas jornadas a campo. Y bueno, lo del año que viene, la verdad que, bueno, esperamos que sea una gran fiesta, es nuestro congreso número 25 y lo vamos a hacer en simultáneo con el séptimo congreso mundial de agricultura y conservación. Así que estamos poniéndole mucho foco, mucha energía. Creemos que es una enorme oportunidad para contarle a los argentinos y al mundo que hay una forma de producir cuidando el medio ambiente. Bueno, en principio es la primera jornada que hacemos. La regional es una regional relativamente nueva. Y la idea que teníamos, digamos, era tocar dos o tres puntos que son interesantes, digamos. El principal es el tema de malezas resistentes y también de la mano de eso, digamos. Y como parte de lo que ya te explicó Gustavo, digamos, es los cultivos de cobertura no solamente, digamos, en la parte de conservación del suelo, sino también, digamos, en una parte, digamos, también del control de malezas. Sí, en esta zona ya tenemos, digamos, los primeros indicios, por ejemplo, de lluvia colorado resistente. Ya hay algunos lotes, digamos. Tenemos problemas de maleza como Borrelia, como Bonfrena, Sorvalepo resistente, Comelina. No tenemos problemas gravísimos, digamos, como es la zona del sur de la provincia de Córdoba, digamos, con el tema de lluvia colorado, pero es algo que ya es incipiente, digamos. Si bien hemos tenido problemas con todo lo que es la zona periurbana, particularmente yo estoy al lado de Villa Parque Santa Ana, digamos, pero más allá de eso se ha podido trabajar bastante bien y sí, hemos crecido sobre todo en la parte agrícola, digamos. Hace ya bastantes años, digamos, que se dejó de lado la parte ganadera. Logramos que vengan muchos técnicos y muchos productores, que también es importante que a veces los productores quedan fuera del medio de comunicación y es muy importante que se enteren de las novedades, que se enteren de los conceptos técnicos que van surgiendo y que estén siempre en la cresta de la ola. La siembra directa ha estado adoptada en esta zona hace muchísimos años, eso no queda ninguna duda. Siempre hay cosas para mejorar, pero se está trabajando mucho al respecto, Aprecid trabaja mucho, no solo la regional, sino Aprecid como institución trabaja mucho. Como te digo, siempre hay cosas para seguir mejorando y seguir difundiendo y esta es justamente la idea de estas jornadas. Estamos muy desafiados y el objetivo era contarle al público en general cómo venimos trabajando, cuáles son los problemas que vemos en el sistema de producción y cómo los llevamos adelante. Tenemos muchas soluciones, tenemos más preguntas que soluciones, pero la idea era compartirlos para partir de esta filosofía de trabajar en equipo. Cada productor y cada empresa es un mundo, y lo bueno que tiene trabajar en equipo es que de ese trabajo en equipo se nutren todos y se gestiona esa diversidad y sirve para sumar a nuestro grupo. Hay empresas unipersonales que siembran un campo propio muy chiquito hasta empresas que siembran miles de hectáreas en distintas partes del país y todos comparten el mismo conocimiento con la misma generosidad. Entonces eso permite nivelar el conocimiento y difundirlo rápidamente. Yo trabajo todo cerca entre Alta Gracia y Córdoba. Ahí estamos trabajando unas hectáreas. Bueno, la zona está bien. Las aguas son todavía medias pocas. Con lo que empezó, todavía no empezó el régimen bueno de lluvias, como por ejemplo el norte de Córdoba, que está un poquito mejor. Se han habido algunos registros más. Lo que es cultivos de invierno se hicieron con la muy buena base. Tuvimos un otoño muy llovedor, problemático, muy llovedor. Entonces todos los cultivos de invierno dentro de todo, bueno, hay que esperar que entre la máquina y vamos a ver los trigos, si hay algo de garbanzo que se ha hecho y bueno, vamos a ver qué resultado. O sea, las lluvias llegaron un poquito tarde. O sea, este año se empezó. O sea, no es que para hacer que en los últimos años realmente no se estaba haciendo prácticamente nada, poniéndole un poquito más de tecnología y hacía fertilización o algo de eso. Este año se han hecho las cosas, como quien dice, un poco mejor, mejorando un poquito el número o apuntando que mejore el número. Pero a su vez, aparte de lo que es garbanzo y el trigo, bueno, por lo mismo una de las charlas, el tema de los cultivos de cobertura, también con buenos resultados me parece este año. Bueno, el mensaje de hace muchos años es tratar de mejorar la calidad, donde estamos viendo que a lo largo del año en realidad hay un franco deterioro de los suelos y con prácticas ya probadas que pueden mejorar esa calidad. La cuestión es tratar de difundir esas prácticas para poder revertir el proceso que tenemos ahora, que como les decía es de deterioro en general de los suelos. Depende de los ambientes, en la zona nuestra que son precipitaciones escasas y pendientes, las prácticas tienen que apuntar fundamentalmente a lo que es mejorar la captación y conservación del agua del suelo. Fue una de las líneas de investigación que tomamos nosotros con la regional. Dentro de esa línea, el cultivo de cobertura fue la alternativa que estamos evaluando en este momento. La segunda técnica muy importante en la zona compendiente son las prácticas estructurales para control y conservación del suelo, que son básicamente lo que está haciendo ahora, que son terrazas cultivables y canales de desagüe. Lo que se llama sistematización. Exactamente, lo que se llama sistematización. Esta región tiene la principal limitante, como perteneciente a la zona de la Pampa Elevada de Córdoba, que tiene dos limitantes principales, que son una de las precipitaciones, que están alrededor de los 700 milímetros, y la otra es la pendiente que tiene esta zona, que va entre el 1 y el 3% de pendiente. Sería muy bueno que se empiece a trabajar mucho en lo que es sistematización, dado que es mucho el agua que se pierde por la escorrentía, y que es la que está generando muchas inundaciones en las localidades, que se va a los... o sea, un principal daño que se está viendo es que ese agua que sale del campo va a los caminos, y es por el cual sale la producción, y es uno de los graves problemas que está habiendo en el momento. Y, como dijiste vos, también el tema de implantar estas nuevas tecnologías, hace que la producción sea más rentable y el agua quede en el campo donde cayó, y no que se vaya al campo del vecino, o como dije anteriormente, los caminos, que es algo que la producción necesita, que se quede en el campo.